Se te puso vieja la sonrisa Arañando el viento en la cornisa Triple mortal, de cabeza un amor sin fondo Y nunca aprendes, la nostalgia no es negocio Mitad payaso, mitad miedo, más un ángulo de rabia Tan mal cocida como Frank Este Hoy que andas a un plague de caricias Hoy que lo que te mimo te pisa Te amasijas por un plato de fiesta fresca Y le cambias los pañales a tu tristeza Y los zapatos de campeón Otra vez te quedan grandes Tan enormes Cero mensaje en el contestador Ninguna mierda en HBO Clavas un tinto para no escuchar A tus demonios que no paran de picar Tu cabeza Colgas tus ganas tibias en el placar Llevas tus orgasmos ocres a la verrat Y las paredes de tu vida en falsa escuadra Y no te dormís y la noche se viene en banda Mitad quemado, mitad momia Pasó un ángulo de rabia Tan mal parida Pero un mensaje en el contestador Ninguna mierda en HBO Pero tú clavas un tinto para no escuchar A tus demonios que no paran de picar Tu cabeza Tu cabeza Tu cabeza Tu cabeza Como Frankenstein Ra år Y me, 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 me Teuktan 2 La zona Ra ca rata Ro ca rata Ro ca rata Ro ta ra ca Ro ta ra ca Viene, viene el agua Porque suena y suena el río y se viene el agua Viene, viene el agua Don señor ministro del orto, el único mental Como dice que le va a usted y a sus chanchitos No sé si le cuentan, anda suelta la rabia Dijo que usted me cuido de abusar Rana, 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 rana Porque suena y suena el río y se viene el agua Viene, viene el agua Porque suena y suena el río y se viene el agua Que me quiere lavar Calentita la arrasada No soy un sultano Que bien que la luz Trae sus hipopotamitos No sé si le llega Tu fagoma quemada Yo que es que me cuido la ñata Raja rata Raja rata Raja rata Raja rata Raja rata Capitán hijo de perra La bala escarapela Que va estorreando saire Y no se seca y no se seca Cierte con una fácil El mar de robo en la biela Yo que dos me cuido las medias Raja rata Raja rata rata Raja rata Raja rata Raja rata Raja rata Porque suena, suena el río Se viene el agua Viene, viene el agua Porque suena, suena el río Se viene el agua Viene, viene el agua Porque suena, suena el río Se viene, se viene, se viene, viene el agua No me vengas a enfermar la cabeza No tía, no, no tía, no te invites a dormir a mi siesta No tía, no, no tía, no, no me busques lo que nunca te encontras Tengo asuntos que no pienso convidar Yo no tengo nada Nada Yo no tengo nada Nada Yo no tengo nada Nada Cerra bien cuando te vayas corazón Deliciosamente no te soporto No tía, no, no tía, no Ven, paráganme tus abrazos de oso No tío, no, no tío Y no me apuestes que no soy buen jugador Miento poco, pero cada vez mejor Yo no tengo nada Yo no tengo nada Yo no tengo nada Cerra bien cuando te vayas corazón Comete el agua profunda de tu soledad Yo duermo en los brazos amigos de mi soledad Mirate en el agua profunda de tu soledad Soy de nadie, de nadie, de nadie, de nadie, de nadie Yo no tengo nada Yo no tengo nada Yo no tengo nada Nada Cerra bien cuando te vayas corazón Cierra bien cuando te vayas, 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 corazón No, del bueno, del buen, bueno, bueno no Tengo que llamar el caballo Pero solo por 60 vende el bat Resulta que la porquería Estoy acá, en el dos mío también Argentinita, tuberculosa Que titi cuanti, supimos conseguir Todo lo que se cae, se vuelve a caer Lo que empieza mañana, termina ayer Ayer Hola Susana, adiós llabranes El pueblo unido, chorreando telefe Porque a miseria, bola de garcas A banderados, esta puta que hermes Todo lo que se cae, se vuelve a caer La república gaucha, que bien se ve Divina, la celeste y blanca No juego más, basta para mí No juego más, la oda, la oda referí Guardra vecina, con los bolitas Mio, qué tragedia, la doña lady Tenemos pampas, tenemos cataratas Tenemos genocidas, y asco para repartir Todo lo que se cae, se vuelve a caer La república gaucha, que bien se ve La república gaucha, que bien se ve Divina, la celeste y blanca No juego más, basta para mí No juego más, la oda referí No juego más, basta para mí No juego más, la oda, la oda referí No juego más, basta para mí No juego más, basta para mí No juego más, basta No juego más, basta para mí 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 I'm walking high, I'm walking high, I'm walking high Pocas veces soy gran cosa, no me avises que nunca me olvidé Un cantor de pocas notas, cachorrito de escritor, casi siempre pescado sin vender Pero contame un poco vos quién sos Cuánto hace que sabes respirar mejor que yo ¿Qué miras? 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 Además, queremos todo, un poco más de todo, de todo el toco y un poco además. Queremos todo, un poco más de todo, de todo el toco y un poco además. Sábado de otoño, ataque, duro para callejear. Pide en pista a los muchachos, un fueguito pa' acabar. Noche de bagueta fácil y de poca pretensión. Que venga un ande, que me saque de pobre ande, no sé. Ayer, a el tanque a bolsas, un suerdo en el bar de José. Va cayendo gente al rancho, vasos y restos, maníes, abrazos. Todos, todo, te abran la puerta para vigilarme todo. Por si acaso, más el barco chanta, saca de pobreza. Y dice, beba, huelga de princesa, parece ser. Y esta cacería empieza a fracasar. La paciencia, la araña, no es de chifre. Y esta noche, ¿qué? La paciencia, la araña, no es de chifre. Entra un barbo y va a quedarte Fiesta gratis, salta un mal Salva, ya van a salvar Amor y no empate Todos afilando al suelo Y el olfato de goleador Por si acaso, treinta y tres de pan Nos sacan de pobreza Pero hay huelga de princesas Para ese ser Y esta cacería empieza a fracasar La paciencia de la naranja No es de chifre Y esta noche Nadie diga Pero hay huelga de princesa Para ese ser Y esta cacería Empieza a fracasar La paciencia de la naranja No es de chifre Y esta noche Nadie diga No es de chifre No es de chifre No es de chifre No es de chifre Pero hay huelga de princesa Se van despertando mis brazos Ahora que te vuelvo otra vez Después de tanto tiempo arruinado Hoy vengo a masticarte otra vez Soy tu fantasma La pesadilla que vos sabés Soy tu fantasma Y estoy de vuelta en casa otra vez Y estoy de vuelta en casa Se acabó tu escondite Tu hechizo se empieza a derretir Nos vamos a quedar mano a mano No busques un rincón para huir Soy tu fantasma La pesadilla que vos sabés Soy tu fantasma Y estoy de vuelta en casa otra vez Estoy de vuelta en casa Después de tanta sombra Hoy tu sombra soy yo Después de tantas lunas Hoy vine a ser tu cruz Soy boi 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 a ser tu cruz Gracias por ver el video. Contra las cuerdas otra vez, la noche otra vez, caminando la risa perdida. Gracias por ver el video. Payasos sin un circo, las manos rojas, la mirada, con ojos que ya no están. Luzes, cuerpos, gente que ya no son nada, casi nada. Estiro los brazos y no toco a la mano, a casi nadie, casi nadie. Un día más y ya van cien, mejor ni pensar en el pasado. Corro cruel, whisky y aburrimiento, la noche otra vez. Recuerdos secos de tu voz, que me harán desde lejos. Luzes, cuerpos, gente que ya no son nada, casi nada. Estiro los brazos y no toco a nadie. Y pensar que me embarré, pero no, nunca te vas a convencer todo así. Rebelión, anda más como el saber, que podría empezar a olvidar tu boca hoy. Mejor es callejar, poner un win y apurar, la historia cambia de ropa cada día. El dolor de verte así, me dice algo hoy. No es para tanto, este no es tan mal trabajo. Luzes, cuerpos, gente que ya no son nada, casi nada. Estiro los brazos y no toco a nadie, a casi nadie. Casi nadie No toco a nadie No toco a nadie No toco a nadie Casi nadie Casi nadie Nos empezamos de golpe Nos saboreamos de prepo Como salidos de un cuento de amor Vos venías de un viaje De mochilas cansadas Yo bateaba veranos sin sol Y en el escolazo de los besos Cantamos bingo y así andamos Sin nada de mapas Ni de candado Arriba Morocha Que nadie está muerto Vamos a cundiarle a esta vida marreta En un ramo de sueños No tires la toalla Hasta los más mancos La sigue en remando No tires la toalla Hasta los más mancos Nunca dejo que un ángel Haga un nido en mi almohada Pero me acuerdo tarde Mi amor Hoy me siento a la sombra De tus piernas dormidas Le converso a mi insomnio Lejos Y como los fantasmas Del recuerdo Salen de noche A patos de arte Vos andas descalza Y en puntas de pie Arriba Morocha Que nadie está muerto Vamos a cundiarle a esta vida marreta Un ramo de sueños ¡Avanti Morocha! No nos suele tanto No tires la toalla Que hasta los más mancos La siguen remando No tires la toalla Que hasta los más mancos Es tan fácil perderse En las calles del miedo No me sueltes la mano Mi amor Mi casa es un desastre Sin tu risa No me dejaste Ni las mías A cara de perro estoy Extrañándote Arriba Morocha Nadie está muerto Vamos a cundiarle a esta vida marreta Un ramo de sueños ¡Avanti Morocha! No nos suele tanto No nos suele tanto No tires la toalla Hasta los más mancos La siguen remando No tires la toalla Hasta los más mancos Arriba Morocha Arriba Morocha ¡Avanti Morocha! Arriba Morocha ¡Avanti Morocha! Patriz se va Vende los anillos De la abuela Y se va Carga en el bolso Al gatito Y al caminan Patriz se va No saluda a nadie Y se va Escribe en el espejo Del baño Los odio ¡Chao! Busco un tren Que la escupa bien lejos Ciudad Evita O Madagascar Necesito un amigo nuevo Que la venda Buena y barata La noche se hace demasiado larga Con un guay más llen de cena Necesito un amigo nuevo Que la venda Buena y barata La noche se hace demasiado larga Con un guay más llen de cena Patriz hasta en las veredas Y se siente más vieja Ya sabe de memoria Las caras del culo Del maldito barrio En cada laburo Hay un burro Que la estafa Y le toca las tetas Está pensando En robarse un cuchillo Busco un bombi Que la escupa bien lejos Yugoslavia O la paterna Necesito un guay más llen de cena Necesito un amigo nuevo Que la venda Buena y barata La noche se hace demasiado larga Con un guay más llen de cena Necesito un guay más llen de cena Necesito un amigo nuevo Necesito un amigo nuevo Y la venda Buena y barata La vida se hace demasiado puta Con un guay más llen de cena Con un guay más llen de cena Con un guay más llen de cena Contra las cuerdas otra vez La noche otra vez Caminando La risa perdida Lateando por ahí Payasos sin decir Las manos rojas La mirada Con ojos que ya no están Luces, cuerpos, gente que Ya no son nada Casi nada Estiro los brazos Si No toco a nadie A casi nadie Casi nadie Un día más Y ya va un cien Mejor ni pensar En el pasado Perro cruel Whisky y aburrimiento La noche otra vez Recuerdos secos de tu voz Que me arañan desde lejos Luces, cuerpos, gente que Ya no son nada Ya no son nada Casi nada Estiro los brazos Si No toco a nadie A casi nadie A casi nadie Casi nadie Y pensar que me embarré Pero no Nunca te vas a convencer Y todo así Un rebelión en Damasco me hizo ver Que podía empezar a olvidar tu boca Hoy Mejor es callejear Poner un win y apurar La historia La historia cambia de ropa Cada día El dolor de verte así Me dice algo hoy No es para tanto Este no es tan mal trabajo Luces, cuerpos, gente que Ya no son nada Casi nada Casi nada Casi nada Estiro los brazos Si No toco a nadie A casi nadie Casi nadie Casi nadie No toco a nadie Casi nadie No toco a nadie De ideas lejos Nunca supe bien Si tenías nombre Me lo olvidé Son las cinco Y Palermo Tiene poco que contar En casa hay dos vinos Si prometes Que no te enamoras Subimos a un taxi Fantasma Asomaba el hocico del sol Otra noche Otra noche Otra almohada Lejos del nido Y yo Sin caparazón Siempre esta pata de palo Fue más zorra que mi corazón Y así quedamos Y así quedamos Fulanos Fulanos De nadie De nadie De nadie De nadie Y está jodido mojarle Una oreja a la soledad Digamos poco Preciosa Y brindemos Por lo que viene Y se va Por ser de estreno El asunto No estuvo tan mal No hay besos campeones En un primer round Después nos dormimos Creo que ni te abracé Afuera lloví Y acumular Penúltima vez Junto los vidrios Y un vaso Mientras desayunas Un papel Y planeamos un viaje Que es el que jamás Vamos a hacer Siempre este parche en el ojo Fue más lejos que mi corazón Y así quedamos Fulanos De nadie De nadie De nadie Y está jodido mojarle Una oreja a la soledad No digas nada Preciosa Y brindemos Por lo que viene Y se va Lo que nos cura se va Siempre se va Lo que nos cura se va Siempre se va Lo que nos cura se va Se queda un rato Nos mima Nos miente Y después se va Después se va Siempre esta pata de palo Fue más zorra Fue más zorra que mi corazón Será No te lo cura se va No te lo cura se va No me doy con la deje ir Corta la luz, no hay gas Se rompe todo y tengo que ensayar Y mi papá me avisó No te encames con el rock Canta bolero si quieren morfar Sobres con celos van Se van a cagar Sonrisa de muñón Que lo parió Sobita de rock Yo acepto que en Japán malar Y el filo no está De veras tú no hiciste slash Que bien que les va Sonrisa de muñón Y que lo parió Sobita de rock Sobita de rock No tecno quit Ni queer No me doy con la deje ir Corta la luz, no hay gas Se rompe todo y tengo que ensayar Y mi papá me avisó Y mi papá me avisó No se encamen con el rock Canta en bolero si quieren morfar Sobres con celos van a caer Y se van a caer Y se van a caer Que la deje Y se van a caer Mi papá me avisó Y se van a caer Y se van a caer ¡Ay! ¡Ay! Después del agua, hay más agua Después del agua, más agua Porque es mi chaco que me morde Después del agua, más agua Porque es mi chaco que me morde Después del agua, más agua ¡No hay que matar! ¡Ey! ¡Vante! Van a cuidar de tus ganas raras ¡Cuántas acrobacias de soga van a calmar! ¡Tu coquita! ¡Los tiranos se te atudan! ¡Ebajo de la garganta! ¡Ebajo de un bebé! ¡El robo se apura! Podés mirar con ello hasta la esquina ¡Y después! ¡No, no, 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 no! No, 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 no porque este charco no tiene borde después del agua, más agua porque este charco no tiene charlillo para que este charco no tiene charlillo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero acá nadie se la monta Comiendo a favor Apenas salvamos la ropa Malvenido al rincón De los que ni la ven pasar Mala leche y salud Y nada de lágrimas Y nada de lágrimas No, no, no Malvenido No, no, malvenido Campeón a este cementerio No, no, no Malvenido No, no, malvenido Campeón a este agujero Y vos que creías En creer en cada librito Y que te cuidabas La sabiola como buen avestruz Adorando a esa gamba De entre tantos alami y bufé Que le va chache El que no se rifa un poco no come Malvenido al lugar Malvenido al lugar Tantos sueños sin flamear Mala leche y salud Y nada de lágrimas Y las lágrimas Y las lágrimas Pas, pan, pan, pan No, no, no Malvenido Oh, oh, oh Malvenido Campeón a este cementerio No, no, no Malvenido No, oh, oh Malvenido Campeón a este agujero Todos te dicen Remar, remar Y nadie te enseña A naufragar Siempre listos Para carecear Y nunca nos cobran Tantos sueños sin flamear No, no, no Malvenido Malvenido No, oh, oh Malvenido Campeón a este cementerio No, no, no Malvenido Malvenido No, oh Malvenido Campeón a este agujero No, oh, oh Malvenido Amor Amor Campeón a este Amor 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 Arriba! La, 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 la... Y dice... Ando volteado el sol, último en la tabla, las ganas cascoteadas, casi sin dormir... Si tengo un diario, debe andar caliente Si me cuida un ángel, al que lo arruinó Traigo enredada una tristeza que te enombra Se acurruca en mi cama, tiene olor a voz Siempre que hay una mujer, se asoma un naufragio Empieza a tragarme el río, de nuevo a tofó Y dice Cuatro de copa, racia cabrona, racia cabrona Bueno pa' nada, de peor en peor Cuatro de copa, racia cabrona Bueno pa' nada, de peor en peor Si puedo brindar Y yo te lo digo Me tengo que ir ¿Quién? Solito Cabalajeado, baila el corso de este mundo Ratis, ramones, materos, rameras, rastampas Salgo a la calle a ver si queda aquí en vivo Todos ladrándose, todos enfermándose No va a estar fácil tanto invierno sin calicia Coleccionando heridas, risas de gato Me queda un diablo que pague una vuelta Y aunque el culiado, lloré con Dios Cuatro de copa, racia cabrona, racia cabrona Pueblo pa' nada, de peor en peor Cuatro de copa, racia cabrona, racia cabrona Pueblo pa' nada, de peor en peor Cuatro de copa, racia cabrona, racia cabrona Pueblo pa' nada, de peor en peor Na na na, cuadro de copas Cuatro de Copa Lluvia, macho chaparro Están baldeando el mundo Y yo en esta alfombra Perdiendo mi último tren Boxeando dudas Dudando nunca Las nubes Masticando el sol La tarde en punto muerto Y yo en este lío De no querer sin querer De besos flacos Y de besos rancios Y de trucos que Ya no salen ni al revés El palo de un adiós Y las cuentas de cuatro más dos Que en mí por puta nos dan seis Me mandaron al arco Y no puedo volver Me mandaron al arco Y no puedo volver Me mandaron al arco Y no sabo volver atrás Ya no, no sabo volver No, no Lluvia, macho chaparro Botean los recuerdos Y yo en esta fiebre de espinas que no sangre Atando cabos, cayendo bajo Y mañana tal vez vuelva a darle cuerda al corazón Pero mientras tanto solo tengo esta tormenta que me tacleó Y no me suelta, y no me suelta Y los trucos que ya no salen ni al revés El parto de un adiós y las cuentas de cuatro más dos Que ni por puta nos dan seis Te mandaron al arco y no puedo volver 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 No, 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 no No, 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 no puedo volver Nos amo volver, nos amo volver atrás, no, no, nos amo volver Y no te enfermes más, no Noches pesan la de anoche y van cuarenta y tres No me gana nadie en esto de perder y perder Pierdo mañas, pierdo el pelo, pierdo a metegol Solo frente al arco me enredé de nuevo los pies Por eso no me despaches así No me despaches así Hace cuatro vidas que son lo que sé Tengo una oferta del diablo por las próximas tres Y juro lo injurable cuando el vino se acabó Y viajo decolado en el furgón De mi última fe Por eso no me despaches así No me despaches así Hoy que no queda un gramo de piedad Hoy que nos chumba la soledad Llévame al arrabal de tus caderas Que estoy tan flaco de Rodar y 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 rodar No me despaches así No me despaches así No me despaches así No me despaches No me despaches No me despaches así Ojalá supiese andar Más abrigado de tu olvido Siempre que te nombra Ojalá pudiera ir A chapotear en otros besos Lejos de tu boca Pero resulta que Soy torpe para entender Como un caballo de ajedrez gastado Salto entre las sombras Vuelvo más piantado Ojalá me atreva a ser Más asesino de mis sueños Para no soñarte Ojalá pueda poner En penitencia mi paciencia Para no esperarte Pero resulta que Soy lerdo para mover Como un caballo de ajedrez chiflado Salto sin saltarte Vuelvo tiroteado Algunas noches te pierdo Algunas mañanas te vuelvo a empatar Algunos errores son deliciosos No le tengas miedo, linda Un saco de otro pozo Algunas noches me enfermo Algunas mañanas te vuelvo a sangrar Algunos errores son deliciosos No le tengas miedo, hermosa Un saco de otro pozo Ojalá que aprendas a ser Más elegante Más elegante en mi derrota Cuando más te piense Ojalá me salga a ser Más testarudo con mi orgullo Cuando más te alejes Pero resulta que Estoy viejo para crecer Como un caballo de ajedrez chiflado Salto mis miserias Vuelvo a ningún lado Algunas noches te pierdo Algunas mañanas te vuelvo a empatar Algunos errores son deliciosos No le tengas miedo, linda Un saco de otro pozo No le tengas miedo, linda Un saco de otro pozo No, no, no 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 No, no, no Un saco de otro pozo No, no, no Un saco de otro pozo Un saco de otro pozo ¡Suscríbete al canal! Hoy te madrugas hecho un ashile Con tus dientes castañándote No te esconde ni en ese disfraz Se te piantan las ganas de llorar Y hace un rato largo que no te animas ¿Dónde el mundo más te pica y más se va? Deje estar el piso De garú al fin díos y tu pobre blandito Tu novia se fue con su novia Se te mierdan los planes, te cerraron los bares No te sale una puta canción De garú al fin díos y tu pobre blandito Tu novia se fue con su novia Se te mierdan los planes, te cerraron los bares Bueno hermanito, cambiaste la guitarra Te gusta y hacer el más y de vicios de tu cuadra Se rifa un terremoto, vos tenés todos los números Sale tu foabagre de tu almuerzo desnudo Y hace un rato largo que no te rascas ¿Dónde el mundo más te pica y más se va? Deje estar el piso De garú al fin díos y tu pobre blandito Tu novia se fue con su novia Se te mierdan los planes, te cerraron los bares No te sale una puta canción De garú al fin díos y tu pobre blandito Tu novia se fue con su novia Se te mierdan los planes, te cerraron los bares Y te enroscas a cuatro manos En este guiso de chiflados Partido chivo al que jugamos Todos atrás y Dios te mueve Todos abajo y Dios te mueve Todos atrás y nuestro Dios Siempre nos hay Te garú al fin díos y tu pobre blandito Tu novia se fue con su novia Se te mierdan los planes, te cerraron los bares No te sale una puta canción De garú al fin díos y tu pobre blandito Tu novia se fue con su novia Se te mierdan los planes, te cerraron los bares No te sale una puta canción Canción, canción No te sale una puta canción Canción, canción No te sale una puta canción Auditada… Toma humo Oxidad… Toma humo Oxidad T sang wins Y en la carrera Gastando a cuentas un vuelto que no va a volver Y si fuera más fácil maquillar Este otoño en los besos Y si quedaran cartas por mentir En este póker de cielos Más cadúa, más te extraño Arrodillada en mi boca Nunca juego bien esta historia De tipo buen perdedor Vuelvo a mi cucha arrancando estas ganas Borrachas de volverte a ver No es que no quiera ladrarte Lo que no me anda sobrando es la fe Y vuelvo a mi cucha arrancando estas ganas Borrachas de volverte a ver Y no es que no quiera cuidarte Ando noqueado y no puedo hacer pie No es que no quiera tocarte Ando volteado Tjao nena Tjao nena Tjao nena Y lloran, 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 lloran Se va desinflando nuestra milunga Nunca pudimos bailar sin pisarnos los pies A juntar los puchos y las copas A bajar las persianas Se acaba la fiesta y es temprano Para pedir revancha Más que ayuda, más te extraño Arrodillada en mi boca Nunca juego bien esta historia De tipo buen perdedor Vuelvo a mi cucha rendeando estas ganas borrachas De volverte a ver No es que no quiera ladrarte Lo que no me anda sobrando es la fe Y vuelvo a mi cucha rendeando estas ganas borrachas De volverte a ver Y no es que no quiera cuidarte Ando noqueado y no puedo hacer pie Y no es que no quiera tocarte Ando sin mimos Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!